¡Ahhh! ¡Ancora! ¡Lapagol! que al minuto 19 anotó con gol de Francesco Forte, así terminaría el primer tiempo y Lapadula y Cagliari no veían cómo empatar este partido, sin embargo al minuto 56 Lapadula sería el encargado de ejecutar este tiro de penal, el cual el arquero se la ataja pero en el rebote Lapadula la introduce al arco decretando el empate 1 a 1, después de este empate de Cagliari se iría con todo al ataque y esta asistencia de Lapadula Lapadula al minuto 61 hace que Marcos Mancuso ponga el 2 a 1, ponga el 2 a 1 a favor del Cagliari dando vuelta el marcador, en las postrimerías del partido al minuto 84 nuevamente Gianluca Lapadula se haría presente en el marcador tras pivotear esta pelota, después meterse al área y tras un centro por la izquierda que conectaría de cabeza dejó sin chance al arquero decretándose el 3 a 1 a favor del Cagliari en el estadio era la locura, todo felicitando a Lapadula pero aún habría un gol más al minuto 88 por intermedio de Zapa, secretaría el 4 a 1 con el que el Cagliari le dio vuelta el resultado y ganó este partido, gran performante nuestro compatriota Gianluca Lapadula que sigue anotando e incluso los comentaristas ya lo conocen como el apagol, con este resultado el Cagliari se mantiene en el séptimo lugar con 42 puntos, muy cerca del tercer y cuarto lugar para poder ascender a la Serie A de Italia, bueno eso es todo lo que tenía que informarles, gracias por ver este video, cuídense mucho, chao Lapadula paralel, ancora Lapadula Lapagol, 12esima gol in campionato Entra Deienza, 18 minuti contro la spalla d'Ottobre Lapadula, 13esima gol in campionato, doppietta per lui, il Cagliari allarga le braccia per festeggiare come fa il suo centro avanti Adesso è 3 a 1, più 2 per il Cagliari La maschera di Roberto Breda che incassa così Lapadula stacca, è lui che dà di fatto il B all'azione Ah si, cross, Lapadula vale il mezzo a ricevere Che partita per Lapadula Secondo tempo fantastico Grazie 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 Grazie